Muy buenas a todos, soy Invega, bienvenidos al canal de MDAJ Vamos a ir con el siguiente resumen de la jornada 16 Que es el Puebla-Pumas, que por cierto aquí es una pena, vale El minuto de silencio por el fallecimiento de un jugador sub-20 del Atlético de San Luis Una pena, pero bueno Vamos a ver el resumen del partido Entre Puebla y Pumas Una lástima la verdad, lo del chaval, pero bueno Vamos, vamos a ver Vamos, comienza el partido Vamos, vamos Aquí Pumas se la juega, eh Pumas se la juega aquí muchísimo ¡Esh! 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 Me ha dado Madre mía de la que se ha librado ahí Pumas La primera ya Madre mía Madre mía De la que se ha librado Pumas, eh Ojito Vale, 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 bien Pumas, que jugaba Y paradón Gol A placer Solo Qué mala suerte Arreglado fuera de juego, eh Fuera de juego Sí, 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 está Pero vamos, clarísimo Triki, trácatelas ahí Triki, trácatelas, pero sí, están fuera de juego Están fuera de juego, eh, chavales Arriba, levantando la pelota en la zona de profundidad En la zona de profundidad de George Corral Ojo Uy, uf, uf, ala, mozo Penalti Dice penalti El dios Jocampagno le está diciendo A ver, árbitro, piensa en las consecuencias Que va a tener Que pides un penalti en contra Que yo soy el dios todopoderoso Vamos a ver si es penalti o no, eh A ver, es que aquí parece que le pega aquí primero La duda es si luego le pega aquí Primero parece que le pega aquí ¿Vale? La duda es esto La duda es lo de aquí Dame otra toma No, dame otra toma No puedes poner esta, ¿no? Lo va a marcar Lo va a marcar Claro, es que es lo que Va a pitar penalti Va a pitar No, va a pitar que no es penalti Ah, ¿veis? Lo de que Si pega aquí primero y luego aquí Uy, uy, uy Eso es falta, Talavera, ahí Sí, sí, eh Vaya choque de trenes Vaya choque de trenes, eh ¡Buah! Vaya choque de trenes Vaya choque de trenes Importante por el costado De la izquierda En el mano a mano Contra Amoso Se meten al área Meten bicicleta ¡Ojo! ¡Ah, quería que era gol! ¡Qué día que era gol, tú! Sí, el Puebla se nota Totalmente confiado Es que Puebla está jugando Muy bien, eh Estas jornadas ¡Uf! Buena parada ahí de Silva Muy buena parada De hecho está haciendo un buen Campeonato, eh Silva Está haciendo un muy Buen campeonato Todo hay que decirlo En general Puebla Pero La verdad que Andoni Silva Lo está haciendo muy bien ¡Ojo! Vale Yo digo Si es que te están dando mucho campo Y sueles tirar desde ahí Pues arma el disparo Se le ha pensado demasiado Pero luego ha ido bastante bien el disparo Un poco centrado Que lástima Si hubiera cogido un poco de De colocación hacia el poste Vale Buah, vale Buen despeje ¡Ojito! ¡Uf! ¡Qué paradón, por favor! ¡Qué paradas de Silva! Lleva ya tres Lleva tres seguidas Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego, eh ¡Uy! ¿Qué pasa el hueco? ¡Uy! ¿Qué pasa el hueco? ¡Qué golazo! ¿Esto no es fuera de juego? Sí Ha levantado Ha levantado Ha levantado Ha levantado ¡Madre mía! Pumas ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Lo que está sufriendo Pumas? Sí, creo que sí, eh No, no, no Momento, momento, momento Vale, ahí Creo que sí que están fuera de juego, eh Creo que sí que están fuera de juego Sí, porque aparte Tiene el cuerpo echado así hacia adelante, sí Porque se marca de aquí Todo De aquí De aquí a aquí no, ¿vale? De aquí al brazo no Pero de aquí a todo el cuerpo sí Y tenía el cuerpo echado hacia adelante Y están fuera de juego, sí Vale, bien Bien defendido Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate ¡Qué paradón! ¡Lo que está haciendo Silva! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cuántas van ya de Silva! ¡Mucho menos al aire! Si te pido, por favor ¿Cuántas van ya de Silva? ¿Cuatro o cinco? ¡Madre mía! ¡Por favor! Está iluminado ¡También! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué paradón calavera! Bueno, 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 bueno ¡Bueno! La chica mete los dos brazos inmortal ¡Qué pasa! ¡Qué va a ser! ¡Está la ver aguantando hasta el último! ¡Madre mía! ¡Uy! Esta falta está muy cerca, ¿eh? Esto puede ser gol ¡Uy! ¡Cuatro jugadores la hacen en corto! ¡Llega el disparo! ¡Ooooh! ¡Último córner, eh! Último córner a favor de Puebla Último córner ¡Madre mía, por favor! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión, eh! Esta es la última Esta es la última Aquí se decide todo Aquí se decide todo, ¿eh? Aquí se decide todo Vale, empate a cero Va a acabar esto empate a cero Pero esto ha quedado 0-0 No porque haya sido un partido malo o algo así No, 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 no Ha quedado 0-0 Principalmente por Anthony Silva Por el portero de Puebla Alucinante Eh, Pumas Depende de lo que haga el resto de rivales Me da a mí que podéis estar fuera de repechaje Dependéis de vosotros mismos para la última jornada Y ha quedado 0-0 Como he dicho, por Anthony Silva Partidazo Si os ha gustado el vídeo dejad un like Comentad como habéis visto el partido Suscribiros para más plantilla Y activad la cámara de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra gente! ¡Hasta otra gente! ¡Hasta otra vez! ¡Gracias!